Y a eso se refiere con el tema de las convocatorias evidenciales, que sí se está haciendo un trabajo de convocatoria para los diferentes puestos de trabajo que se van calculando en los diferentes elementos de trabajo. Ingeniero, a lo que usted... Claro, yo lo entiendo porque es un error referente de la mesa de diálogo que es entonces que ha tomado esa posición de poder solamente contratar mano de obra no calificada. Como también acá el licenciado dice, te repite, en este tiempo ha sido otro tiempo, ¿no? Pero en este tiempo estamos viendo que también hay gente que sí es... que tiene mano... que sabe o que está calificado como mano de obra calificada. Pero sin embargo, se ve en muchas empresas contratistas que la empresa contrata para trabajar no da bien el valor adecuado, así como el señor dice, no, que tiene que... que ahí tiene que ir a la que va a pedir, no sé, información, no sé, cómo va a evaluar eso de que es... para poder verificar qué metodología utiliza el contratista para tomar al... perdón, al calificado de buqueo. Porque se ve que hay mucha gente que sí que es calificada, pero sin embargo va a la contrata, presenta su falla y dice, no, tú no eres calificada, espérate o... o no, cualquier defecto y para afuera, pero tiene otra gente, su gente que la empresa no tiene, viene y está trabajando, pero vamos al campo y vemos casi la cosa es igual. Los nuevos ingresos durante el periodo de octubre y al mismo tiempo, lo que habíamos conversado en la última reunión, vamos a presentar el resultado del acumulado de FAL global desde que fue nuestra labor que fue con el corte al mes de julio, en adelante, en octubre y cómo es que llegamos en montos o en números globales al mes de octubre. Entonces, siempre, en primer lugar, nuestros antecedentes o nuestro punto de partida va a ser lo que establece el acuerdo 125 en relación a la contratación de manobra local, tanto para mano de obra calificada como para mano de obra no calificada, todo lo cual se encuentra previsto en términos de referencia en las restricciones de iniciativas del proceso en el que nosotros participamos. De igual modo, ustedes ya conocen cuáles son las condiciones a través de las cuales nosotros podemos determinar si un determinado trabajador cumple o no con la condición de motorbano. Solo hemos venido exponiendo en nuestras presentaciones anteriores y en lo que nos gustaría centrarnos justamente en los resultados obtenidos, en los principales hallazgos en el último periodo. Entonces, en relación a los nuevos ingresos de octubre de trabajadores que se han destacado al proyecto Cliaveco, han sido reportados un total de 241 nuevos ingresos, de los cuales 227, que significa que 95.27% han sido trabajadoras que nos han brindado su consentimiento para el tratamiento de datos personales y por ende, hemos podido acceder a la información de los files personales para verificar justamente la condición del moquehuano o no moquehuano. Por eso es que los trabajadores con información de sustento también son el 100% del número de trabajadores que nos han entregado al consejo. Sobre esta base, sobre este nivel de los nuevos ingresos de octubre, es que ha partido nuestro análisis. En relación a lo que es mano de obra calificada, hay un total de 63 trabajadores que tienen la condición del moquehuano, que equivalen al 33.69% de estos 227. Y un total de 120 que vamos a hacer. Sí, como lo voy a decir. Porque esta suerte es una base mensual y la idea de meterlo con los datos, que engloba lo que hemos expuesto, pero sin ningún inconveniente. En una presentación, nosotros podemos hacer llegar a todos los mejores comisiones, para que ustedes también manejen la información. Claro, porque yo veo ahí, ¿no? Sí, claro. En relación con usted, la tiene ahí, yo no la tengo acá, y a veces es una intros keep como usted está hablando de... Para mí sí es importante. Sí, claro. Por el costumable, lo regularizamos a través de la presentación. La presentación también sería buena que nos comparta así a todos los miembros. A lo que hicimos hacer es la primera vez que hubo una disputa que fue en relación a que no contábamos con todos los correos y los datos, tampoco recibimos la respuesta. Si es que los miembros del comité o a través de la presidencia nos pudiesen facilitar el correo actual de todos los miembros del comité, nosotros les hacemos llegar más tarde del día de mañana la presentación, junto con los datos que están lo que llaman. ¿Cuándo nos hace ver hasta un 80% como que vamos copando en la mano de obra? No calificada, pero ocurre lo contrario, en la mano de obra no calificada. ¿En qué medida cree usted que se va a superar ese porcentaje? Aún no ha llegado ni el 50% a cubrir la mano de obra calificada. En relación a lo que es mano de obra calificada, nosotros hemos podido verificar que el acuerdo 25 lo que establece es que cada empresa contratista en cada convocatoria tiene que agotar la posibilidad de contratar mano de obra local. Y recién en el momento en el que se agoten las posibilidades de contratar mano de obra calificada local, es que pueda contratar a sus trabajadores foráneos. ¿Cuál es su trabajo y cómo va a quedar todo eso, cuáles son los métodos de trabajo que están haciendo en la hora? ¿Cuál es su trabajo y cómo va a quedar todo eso, cuáles son los métodos de trabajo que están haciendo en la hora? Con un nivel de satisfacción de 9.2 sobre 10, hay una muy buena aceptación por parte de los participantes de este programa sobre el trabajo que viene y un nivel de asistencia de 22% de los institutos que están haciendo en la hora.